Si quieres esta y otras fantásticas figuras, visita Big Bad Toy Store en el link de la descripción. ¿Qué tal amigos y amigas trans fans? Este es Trooper y el día de hoy les traigo un nuevo video en el que, bueno, en contestación a muchos de ustedes que me han preguntado cómo se compra en Big Bad Toy Store. Bien, pues muchos ya conocen esta tienda, los que no, pues es una, déjenme decirles que es una tienda bastante buena en cuanto a productos de colección y juguetes. Soy cliente de ellos ya de hace varios años y la verdad es que tienen muy buen servicio, muy buen surtido, preórdenes y lo único mal es que pues no está en mi país, así que pues los costos de repente se elevan y etcétera, etcétera. Bueno, no nada más se venden Transformers aquí, como lo promuevo yo en el canal, hay de todo tipo de figuras, desde Dragon Ball Z, pasando por figuras de Marvel, Transformers, Nintendo, aquí pueden ustedes ver la gran gama de novedades que están, G.I. Joe, la gran gama de figuras que están en esta tienda, este, bueno, vamos a hacer, para poder hacer una compra, pues vamos a necesitar primero crear una cuenta si no la tenemos, así que esto para qué nos va a servir, bueno, nos va a servir para, primero para ser cliente de ellos y que ellos mismos BBTS nos tenga identificados y tengamos nosotros este, vaya, podamos manejar todo el sistema de compra, de compras con ellos, vamos a poder tener nosotros en esta cuenta, pues un historial de todas nuestras compras, vamos a poder, este, cambiar opciones para los envíos y otras cosas más. Bueno, lo que vamos a hacer es, para empezar, vamos a hacer clic aquí en mi cuenta y esto no se va a tener que hacer a cada, cada vez que, no van a tener que abrir una cuenta cada vez que compren, obviamente, así que hay dos accesos aquí, uno es para crear la cuenta que está aquí abajo y uno para cuando ya tenemos nuestra cuenta podamos, podamos ingresar, así como lo hacemos con nuestros correos electrónicos. Así que vamos a, este, hacer clic aquí abajo para crear una nueva cuenta y aquí vamos a poder abrir la misma con datos sencillos como el nombre, dirección y el password y es todo. Así que, vamos a poner aquí, este, el nombre, apellido, un correo, vamos a poner este. Aquí abajo vamos a poner un password y, bien, aquí abajo nos pregunta si queremos que nuestros paquetes sean declarados como regalo. ¿Esto para qué sirve? Bueno, ellos etiquetan, imprimen en la etiqueta del paquete una leyenda donde les indica a los agentes de aduana que este paquete es un regalo y esto sirve en algunos países para que no les cobren impuestos. No es que uno mismo compre y se autorregale, sino que uno puede comprar un producto para mandárselo a una amistad o un familiar para que él reciba un regalo y como tal, la persona que lo recibe no tenga que pagar un impuesto, ¿sí? Entonces, este, esto es de mucha ayuda para cuando hacemos una compra, pero pues va a depender de la, de la, de los agentes de aduana de cada país si van a ser válido esto o no. Bueno, vamos a hacer clic aquí en continuar y de inmediato aquí ya tenemos nuestra pantalla con la, con el acceso a la cuenta. Vamos a ver de este lado izquierdo los cuadros que hay, este, primero pues los que ya llenamos con el, nuestro nombre y correo electrónico. Aquí abajo vamos a seleccionar el método de envío que vamos a utilizar, ya sea correo aéreo, correo exprés o algún otro servicio que Big Bad Toy Store tenga para enviar los paquetes. Esto va a variar dependiendo de qué país, en qué país se encuentren y pues entre más lejos estén, más, más alto va a ser el precio del envío. Bueno, ah bueno, este es, esto que acabo de decir es para este cuadro de aquí, perdón, este de aquí es para la dirección en donde nosotros vamos a recibir nuestros productos, ya sea en su casa, en su oficina o en donde ustedes quieran. De este lado derecho vamos a tener el pile of, el famoso pile of loot y este para qué sirve, bueno, este pile of loot cuando lo tenemos, lo tenemos activado, ahorita está apagado, cuando nosotros lo activamos, hacemos una compra de un producto y BBTS nos lo guarda, cuando volvemos a hacer otra compra, BBTS nos guarda ese nuevo producto y así sucesivamente. Bueno, ¿esto para qué sirve? se preguntarán ustedes. Esto nos conviene a las personas que vivimos fuera de Estados Unidos, ¿para qué? para que el costo de envío por pieza nos salga más barato, ¿cómo es esto? Bien, si ustedes viven fuera de Estados Unidos, digamos que viven en México, aquí conmigo, en frente de mi casa, ¿no? Este, pues un día de estos los mando a llamar y pues los invito a cenar. No, 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 este, ya me perdí por andar de simple. Bueno, si ustedes viven fuera de México, viven dentro de México, ustedes compran una figura, digamos que el envío por una figura les va a costar 24 dólares, lo cual es bastante caro por una figura. Bien, si ustedes después compran otra figura, entonces ustedes ya gastaron 48 dólares en enviar solamente dos figuras, en dos pedidos, claro está, pero si ustedes tienen activado el Pile of Loot, ustedes compran una figura y les va a costar 24 dólares. Después van a comprar otra figura y no les va a costar 24 dólares, se va a sumar el peso de ambas figuras en el pedido que ustedes tienen en el Pile of Loot y van a ser, digamos, 24 dólares por las dos. Sí, así es, es que es por peso. Bueno, después ustedes van a comprar otra figura y les aumenta el envío unos 6 dólares. Y así suben y suben y suben la cantidad de figuras que ustedes tienen en el Pile of Loot. Digamos que tienen ya 10 figuras y ustedes han pagado por el envío, digamos, 50 dólares. Es decir, que por cada figura que ustedes tienen, de 10 figuras en el Pile of Loot, están pagando 5 dólares por cada una. Lo cual es bastante bueno, ya que pues ustedes pueden hacer sus compras poco a poco y se las van enviando cuando estén listos. Aguas aquí, cuando sea en, 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 este, en, bueno, no en México. En México tiene una, un, un criterio para los, los pedidos. Este, yo creo que va a depender en qué ciudad vivan. El hecho es de que hay un tope, creo que es de 300 dólares. Si ustedes, si ustedes piden menos de eso, no les van a cobrar el impuesto. Pero ojo, esto va a depender en qué ciudad vivan. Probablemente en el Distrito Federal ni siquiera les cobren, pero en, si les llega el paquete a San Luis Potosí, probablemente lo hagan. Y esto es porque los paquetes no siempre entran por las mismas aduanas. Así que, eh, ya va a depender del, del criterio del agente aduanal. Si aplica o no los, eh, criterios para los impuestos. Bueno, eh, saltémonos esa parte odiosa de los impuestos. Y por último, aquí abajo, vamos a tener lo que es la información de la tarjeta de crédito. Bueno, este, aquí abajo, eh, tenemos, este, lo que son, eh, la, eh, bueno, el lugar en donde nosotros podemos ver las preórdenes que hemos, eh, solicitado. Y aquí abajo, mmm, 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 van a aparecer las órdenes, eh, que hayamos tenido. Bien, vamos a proceder a, a llenar algunos campos. Eh, bueno, no los voy a llenar aquí, los, voy a, este, a saltarme eso. Eh, lo que sí voy a hacer es poner aquí en, en pantalla, eh, el, el formulario en donde ustedes, eh, van a poder poner los datos del, del, del envío. Desde el nombre, eh, su dirección, el, la ciudad y el estado donde viven, y el país. Aquí van a poder ver una amplia lista, una gran lista de países a donde BBTS envía productos. Y, pues, por último, aquí abajo, el teléfono, eh, que va a ser importante también en, en algún momento dado, tener comunicación con, con BBTS. Bueno, eh, los métodos de envío. Aquí, el método de envío va a variar. Eh, estos de aquí arriba me ha tocado que solo se usan en Estados Unidos. Eh, estos, eh, este se usa para nivel internacional. Bueno, cambio el nombre. Lo vamos a ver más adelante. Y este de aquí, eh, mmm, pues es también solo para Estados Unidos. Bueno, eh, vamos a, este, a proceder, vamos a, a, a cambiar de pantalla y ya vamos a hacer una, una compra, va. Bueno, eh, vamos a comenzar, eh, vamos a suponer que ya llenamos los campos necesarios. Este, este, y, ah, se me olvida, a, a ver, olvide lo de la tarjeta de crédito. Bueno, eso está, lo, lo vamos, de todo, de todos modos lo vamos a llenar más adelante ya cuando hagamos la compra. Eh, vamos a hacer una prueba de compra. Vamos a comprar un Transformer que esté barato. Eh, mmm, unos baratos, pues son los Legends. Este, vamos a escoger uno. Vamos a escoger a, uno que no tenga por lo menos. No, de todos modos no, no lo voy a comprar. Eh, vamos a optar por este, por Warpath. Vamos a suponer que este es un Warpath Masterpiece de 70 dólares. Este, bueno, lo que vamos a hacer es, pues ya lo seleccionamos, lo agregamos aquí al carrito de compras. Eh, ahí abajo, aquí, vamos a hacer clic en regresar. Eh, aquí hay algunas cosas que, pues, habrá que leer si es necesario. Eh, tómense su tiempo para leerlo. Eh, tómense su tiempo para leer algo de esto cuando vayan a comprar algunas figuras medio raras o, o de, no sé, especiales o exclusivas, ¿no? Porque luego vienen ahí algunas, este, condiciones o, o explicación de algunas características de la figura, ¿no? Eh, mmm, si trae algún aditamento extra o, o como las pistolas de Megatron, por ejemplo, las de Takara. Ahí, eh, explica las leyes de Estados Unidos en cuanto a las armas y que el tapón rojo y demás, ¿no? En ese, en esa área se explican esas cosas. Bueno, aquí ya tenemos en nuestro carrito de compras a, a, a Warpath Generations. Eh, aquí lo que vamos a hacer, pues, para pasar a comprar, eh, lo podemos hacer de dos maneras. Una pagando por PayPal, pero pagando por PayPal, eh, creo que, creo, no estoy completamente seguro porque no he comprado a través, no he pagado a través de ahí. Sí, pero creo que no se puede tener el Pile of Loot activado. Bueno, ahorita en esta cuenta, este, sí está activado el Pile of Loot, así que vamos a hacer clic en, en Checkout para, para proceder con la compra. Eh, bien, eh, mmm, aquí, este, pues, va a aparecer el producto. Aquí abajo va a aparecer la, la dirección a donde va a enviar el producto. Aquí abajo, el método de envío, que nos lo va a dar, dependiendo de, de dónde esté especificada la, la dirección de envío. Y, pues, de eso va a depender el país en donde ustedes estén. Bien, una, una vez decidido el lugar en donde, en donde van a, perdón, el servicio de envío que escogieron. Pues, hacemos clic en Continuar. Eh, aquí va a, a darnos un resumen de lo que hay que pagar. Eh, aquí, por ejemplo, dice que el total es de $7.99. Eh, un current account balance de $38.55. Bueno, esto es, tengo yo un crédito de $38 dólares, eh, que no he utilizado. Eh, y, mmm, aquí abajo lo que me va a costar y, pues, lo que me va a sobrar, ¿no? Aquí cabe, olvide mencionar que en la parte de abajo, eh, y es que no salió porque tengo ese crédito disponible. En esta parte sale, eh, salen los campos para nosotros poner la información de nuestra tarjeta de crédito. Y, eh, para, eh, para, así poder proceder con la compra. Una vez que, eh, ya vimos todo lo que hay que pagar, hacemos clic en Place Order. Y, aquí, en esta pantalla, pues, ya nos va a dar el detalle de, de, de lo que acabamos de comprar. Ahí lo tenemos. Bueno, este, hasta aquí todo bien. Y, pues, eh, vámonos a My Account. Vamos a bajar aquí. Y, aquí vamos a ver, por ejemplo, en este pedido que tengo hecho yo. Eh, que es el último pedido. Vamos a hacer clic en View. Y, aquí, pues, el Pile of Loot está activado. Este botón de aquí que dice Ship My Pile of Loot. My Pile. Ship My Loot Now. Quiere decir que, pues, al hacer clic aquí, le estamos diciendo a BBTS que nos mande todo lo que en el pedido este hay. Aquí vemos que ya agregué varias figuras, entre ellas el Warpad Generations. Y, pues, eh, es todo lo que hay que hacer. Eh, como ven, es bastante sencillo. Eh, por correo electrónico ya me debieron enviar un... El sistema ya me debió enviar un correo de confirmación con la compra. Eh, pues, es todo, amigos. Así de sencillo es comprar en BBTS. Si ustedes van a comprar varias figuras, pues, van a entrar a explorar. Y dicen, hay un Skywarp. Me gustó. Y hacen clic aquí en agregar al carrito. Y vamos a seguir comprando, ¿no? Este, ahora vamos a ir por un, este... No sé, un... Un, eh... Un Brawl... 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 Y lo agregamos al carrito de compras. Y aquí ya tenemos dos, eh, ítems. Aquí podemos, este... Cambiar el... El, este... ¿Cómo se llama? La cantidad. Le ponemos un dos, porque queremos dos Brawl. Le ponemos aquí en update, update chart. Y ya tenemos dos para comprar. Bien. Este... Aquí, eh... En el ejemplo que les di, como un... Como ya tenía yo un crédito, pues, no hubo necesidad de pasar a la sección de la tarjeta de crédito. Eh... Aunque no... Eh... Bueno, algo que debo hacer notar es que en esa sección de la tarjeta no necesariamente... Eh... Bueno. Les van a dar opciones de MasterCard, Visa y creo que nada más son esas. Eh... No recuerdo si es American Express. Eh... Y esto... Ah, pues lo vamos a verificar en... En esta pantalla, permítanme. Sí, ya. Es... Aquí, en la cuenta, vamos a hacer clic aquí en lo de la tarjeta. Y aquí da opciones. Si tienen ustedes MasterCard, American Express o Visa. Visa, MasterCard, American Express o Discover. Estas son las opciones de tarjetas que hay. Eh... Deberán aquí llenar los campos necesarios. Eh... Si ustedes ya, este... Ya tienen su tarjeta, pues sabrán cómo llenar estos campos. Si ustedes van a pedir ayuda a sus papás, pues este es el lugar en donde ellos tendrán que meter la información de sus tarjetas para poder hacer las compras. Eh... Aquí abajo hay una leyenda de que para... Poder hacer validar la tarjeta de crédito o la tarjeta que ustedes tengan, va a tardar. Va a tardar unos 30 segundos en hacer esa validación. Inmediatamente les va a mostrar un... Un... Eh... Aviso si no se pudo hacer. Y si se pudo hacer, no les va a mostrar nada. Y van a poder proceder con su compra. Eh... Bueno, eh... Creo que es todo por el momento. Eh... Espero que este video sea de ayuda para todos ustedes. Y, pues cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, ya saben, aquí abajo en la sección de comentarios, háganmelo saber. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias por tomarse el tiempo de ver este video. Soy Trooper y les mando un fuerte abrazo a todos ustedes. Nos vemos a la próxima. Chao. 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 Gracias.